Señores hay un dedazo en esta organización Quiero reunidos a todos pa' encontrar a ese cabrón Ya saben lo que le espera a ese maldito sopló Los espero en el almacén, no me haga falta ninguno Habrá vino pa' tomar y coca para el consumo Y a alguien que no se presente le voy a bajar los humos A un tal Carlos Mariscal no lo miró por aquí No le den a maliciar si lo miran por allí Roberto encárgate de esto, quiero su cabeza aquí Los dedazos son traiciones y se pagan con la muerte La mafia nunca perdona, así sea muy alto el jefe Si cometes un error, otro día ya no amanece A esos narcos de la DEA, quiero decirles muy claro Que piensen muy bien las cosas, si no van a lamentarlo Porque son matos pesados, que no le temen ni al diablo Este corrido es compuesto pa' los grandes de la mafia Todo lo que dice es cierto, pa' la gente que trabaja Tengan cuidado al salir, los dedos pronto los matan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!